Agustín, mira, esto es para vos, te lo mandamos a Rosario y aprovecha para mostrarnos ese maravilloso monumento. Hola, soy Agustín y vivo en Rosario, provincia de Santa Fe. Les voy a mostrar el monumento a la bandera. Sígueme. La bandera argentina fue creada por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre estuvo cerca. En su base se encuentra la clíptica del general Manuel Belgrano. La llama es un homenaje a quienes dieron su vida por la patria. Espero que les haya gustado la recorrida y le envío un saludo a todos los chicos que miran Caja Rodante. Bien, bueno, muchas gracias Agustín, muy linda ciudad Rosario, donde está el monumento. Gracias por compartirlo con todos nosotros. El fin de semana estuve en Rosario. Ah, mira vos, yo estoy una sola vez un ratito en Rosario, no conozco Rosario, tengo que ir. Muy lindo, ahí en el Paraná disfrutando, muy, muy lindo de ese río. Gracias.